El patriarcado es un juez que nos busca por nacer. Y nuestro castigo es la violencia que no ves. El patriarcado es un juez que nos busca por nacer. Y nuestro castigo es la violencia que ya ves. Es feminicidio, impunidad para mi asesino. Es la tradición, es la violación. Y la culpa no era mía, ni dónde estaba ni cómo vestía. Chatzalea, Sarazú, el violador eres tú. Son los pacos, son los fuertes, el Estado, el Presidente. El Estado opresor es un macho violador. El Estado opresor es un macho violador. Las tareas, Sarazú, el violador eres tú. ¡Ven tranquila, niña inocente, sin preocuparte del bandolero! Que por tus sueños, dulce y sonriente, vela a tu amante carabinero. Por chatzalea, Sarazú, el violador eres tú. Son las tareas, Sarazú, el violador eres tú. Gracias por ver el video